Se llama la cumbia famosa Que sabe la verdad Así Que sabe la verdad Que sabe la verdad Que sabe la verdad Pero valga la marillolis Que, 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 yo Que, 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 que Que me gusta Que sabe la cumbia Pero que Que sabe la cumbia Que sabe la cumbia Sabroso, sabroso Cumbia Escúchala ¿Cómo se? Cumbia Cumbia Y la hermosa marillolis Que sabe la rueda Cumbia Escúchala Cumbia Esta noche Cumbia Chirita Y un Que, 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 que Que, que, que Que sabor Cumbia 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 Deja en el cosmo Cumbia Todo el mundo sabe que Hace los éxitos Yo soy yo Más que yo Báilele amarillo Que sabe la cumbia Vamos a que no sepa Cumbia Cumbia Deja en la gloria Cumbia 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 Que me quiero más que siempre Vamos a la tierra Cumbia Cumbia Poderosa Báilele sabroso Cumbia 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 Limpien al Javi Limpien al Javi Limpien al Javi Porque huele medio raro Desde que fue a no se donde Javi El paso de la guitarrita amarilla Sabrosa 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 Pero no tanto como la chica con tiambera Ay si hay gesto se baila Vamos a verla En Puebla Escúchalo Vamos a verla Vamos a verla Cumbia Cumbia ¡Vamos a verla! Cumbia 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 Para los calipas que llegaron, todo daño de sabor Salsitos son muy locos Más que en un cumbia famoso Ya se quita hacer bailar Ricos, ellos son puros famosos Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia famosa, cumbia famosa Es cumbia bonita Es la suerte de los reyes La de Chilcol Para el dioriente son todo el tema Que el chilango y el luchao Misteriosos con famoso ¿Cómo dicen? El luchao es la de Chilcol Vengan ganchito perro Vengan ganchito perro papá Así, 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 así Báinale Javi Es amor la Mariolis En chino Báinale a Chino y sabor la Pepsi Sabroso Sabroso Vengan hermosa Mariolis Es amor de grande hermano Lozano Con la banda de la Bocho Ramírez ¿Eh? Pero la Bacina juez saben un rayo Tenerle El Gualdito Cero 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 Alecitos Y la banda de hueco Cico 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 Miere Cico 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 Gracias.